Bueno, hoy día microespectador, hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy me encuentro con mi hermano Ariel2007 ¿Cómo estás? Ya, y Vamos a jugar Creeper Attack A ver qué tal nos va, a ver A ver Por si acá, la vaca es muy bien A ver si mejoré con esos duels Mejoré con esos duels En el video anterior En el video anterior Sí Práxima tengo la cara de mi perro acá Y tú tienes cara de TNT Oye, como que tienes cara de TNT Cara de TNT Ya, a ver Ya, yo me dirijo a un lado Oiga, compañeros Sería gran Sería una gran ventaja Aún no Es increíble de que ninguno Haya ido para allá Ninguno ha ido a por este Creeper de acá Ya, ok Yo me voy por aquí Ok Vamos Ariel, vamos, vamos, vamos Si saltas Cuida con el zombie No te metes con mi hermano No te metas con mi hermano Con mi hermano nadie se mete A ver Vamos a Aria, acá A línea 2 Línea 2 Línea 2 Línea 2 Yo estoy en la línea 2 Ya maté al Creeper Ya, me lo maté Me lo maté Hay que cuidarse ahora Cuida Cuida el oro Trata de matar a los zombies también Porque los zombies también te dan oro Mientras Mientras más mate Mejor Venga, por ejemplo Yo llevo Voy en 2 No le vi Tengo 187 de oro Trata de guardar los Power Apps Por algo pesado No sé Aún no me lo hice nada ¿Vale? Si, me di cuenta Te está traqueando Te está traqueando Yo por mientras le pego por detrás Ya le va quedando 3 cuartos Los Creepers han muerto Ari, que no te mate Que no te mate Que no te mate Trata de huir Trata de huir Por ningún motivo Trate de darte vuelta Por ningún motivo Trate de darte vuelta Me matan los zombies Me matan los zombies Que me matan los zombies ¿Eh? ¿Hurió? No, muerto Pero le queda menos de la mitad de la vida No, no, no Los Creepers Los Creepers Espérate Que me estoy encargando de un zombie primero Ya, este zombie está listo Va, este zombie Este Creeper Ahora falta este Ah, murió Por lo visto Ha muerto igual Murió Y ahora Tengo 380 Necesito 220 Más de Ya, ok 1 2 3 Vení para darle 3 flechas Así que más me quiere ayudar Gracias Estoy agradecido Pero en realidad Como nadie me vino a ayudar Entonces Ok Vamos a ver por aquí Hay que estar Detero por los esqueletos Ok Tengo 519 de oro Ok Ya está Tengo que 550 Nos faltan 50 más de oro ¿Cuánto tienes? 550 ¿También? Ya 578 597 Sí, 107 Sí, 107 Sí, cómpratela Yo tengo armadura de hierro Ahora la armadura Yo también ¿Qué más? Ay, sumo 3 Somos 3 Somos 3 en este momento Somos 3 los que tienen armadura de hierro ¿Qué? Sí, sí, sí Me toca un golem Me toca un golem Me está draggeando un golem Me está trackeando a mi Lo peor de todo es que me está trackeando a mi Me va a matar Me quiere matar a mi Le dio un flechazo Lo mataron Ya Ok Si, si me estoy encargando primero del zombie Yo me voy a encargar de este creeper de acá Ah, y encárgate del 8 El 8 está más Ahí está Casi ni más Casi me tocó Bueno, me tocó igual Así que Ahí, uno Dos Aria, van detrás tuyo Ya, ok 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 Perfecto Otra vez Tengo 500 O sea Oh my god Tengo 500, 36 ¿Cuánto? 536 ¿Cuánto? 536 ¿Ari, you're killing me? ¿Ari? ¿Ari, you're killing me? Sí, serio ¿Cuánto tienes ahora? ¿Cuánto tienes ahora? 647 Ah, Dios Es que cuando Mira, después Después cuando veas el video Vaya Vaya No sé si será coincidencia O algo así Es que tenía ahí el mismo puntaje que yo 715 Podría mejorar Uh, 2800 Voy upgrade Ya, mejoré la espada Yo también Espérate Ya, ahora sí Ahí hay uno Ahí hay otro Bien, otro menos Hoy como que voy superando Bastante la lista La lista de los De las kills Mira, fíjate Yo estoy en el top 1 A power creeper No, dos goles Dos goles ¿Dos goles? Mira, mientras no me traqueen Perfecto Voy a matar el primero A este creeper De acá Y ahora me voy a encargar De estos de acá Es más Antes de que me traqueen No, me traqueen Me traqueen Sí, pero Me estoy dando yo Detrás de De Ahora está Ataca al otro 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 Eh, por saca al otro Ahora van los dos detrás míos Uh, vamos Bien Uno menos Uno fuera de combate Y el otro va a estar pronto Fuera de combate El otro El otro te quedó fuera Ah, el Blaze El Blaze El Blaze ¿Dónde está el Blaze? Le di Ah, no No le di De acá Cuando piensas que tú Le das algo Pero en realidad Le dio la otra persona Antes de No te metas con mi compañero Ya, a ver Vamos a ver Si el compañero se quita Por favor Yo creo que Serviría bastante En realidad Ahí está Ya, dale Si vuelven Si aparecen Tres Golems Oh, mira Perfecto Ok ¿Qué pasa? Que se mueren tan rápido Aquí me mató Al creeper con arco Déjenme espacio Me lo iba a matar yo solito No, no No me dejaron Tengo 910 de oro ¿Era idea mía? O como que No sé Como que Estamos de día de suerte Era Ok 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 Nada Lo voy a cargar un poco Lo voy a cargar un poco Para descansar un poco la mano Era Tengo 1.129 Ok Olerí Ok Estoy ocupando el arco Para no agastar mucho la mano Ok No sé por qué Pero como que Me gusta hacer el JT Yo me acostumbré a hacer JT Ya A ver ¿Qué es lo que pasa? ¡Ayúdenme! 2 1 Alcanzó a explotar Explotó Sí, explotó Lamentable Tengo la explosiva Yo Yo estoy Ajustando a ese 1 Yo también Ya Justo Adivine justo Le doy otro Le doy otro Es que voy a matar No, no, no No, no Me meto Contra Ah Es que estas son flechas Explosivas Inflingen más daño Ahí Hay uno Era Este bolita Por saca Hay un golem aquí A ver Mira Mientras el otro golem Me empuja Bien Mate a uno Mataron al otro Me mataron Tenía 1.800 No perdí mucho Ah, es que hay un Ya bueno Había un Blaze Ya, a ver Y aquí hay uno Que ni siquiera 3 2 1 Explotó también Ah, viene otro Viene otro Viene otro Explotó también Tiene 50% de vida ¡Y el otro está aquí! ¿Ariu Kirimi? Queda 40% A ver Para Bo Ya Me dejó Wow 4 esqueletos Me da opuesta Era Sí, sí Ahora está volviéndose Muy caótico Esta cuestión Ya, ahí Hay otro menos Ahí hay otro menos Ahí hay otro menos No, si no se pierde todo Pierdes una cantidad No pierdes todo Como que los Creepers Ok Creo que perdimos el juego Aquí, ¿cierto? 20 El otro Si explota este Muere Muere 10 Hasta ahí nomás llegamos ¿Hasta qué hora llegamos? Eeeh No sé cuántas Ahora llegamos No sé Ah, 22 rondas Muere Ya, a ver Vamos con otro Creeper Attack Ok 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 No que paso, ahi esta, ahi no, ok ahi esta ahi esta tengo 86 yo creo que ya, ok ari que tecla del baldein ocupas? ah? que tecla del baldein ocupas? que? tecla del baldein para lo que parece que te enviamos solicitud de amistad por ahi si? si parece que si vamos a ver parece que es con la G con la G parece que te va a parar otro lado no se ahi que? 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 se murio apenas no estoy con un cuarto de vida no estoy con mas ya? ok 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 tengo cuatro cincuenta y uno necesito un poco de... me también cuatro cuarenta y siete cuatro noventa quinientos tres Tengo pinito al final Ahí está Ah Vale, verán 2, 1 Ya Ok Uy, vas tercero ahí Ok Ok Le doy a él Se lo topó No me digas Y ahí está Pues voy por este Oye, que se oye Es más, voy a hacer así Un Espera Uno Otro Bien Ah, el creeper eléctrico No, no alcanzamos contra él No, por lo menos Quitó 10% Tenemos Yo tengo 385 de oro ¿Cuánto tienes? Aquí también What? Are you kidding me? Hey De una pura flecha Le quité más del 90% De la vida Ok, perfecto Tengo 503 2, 1 Mantén preparado Blasco Ok Dale, ahí Bien Le dieron a eso Te compré la espada Te compraste la espada Si Cuidado que Blaze Da problemas Tiene que estar Ok 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 Perfecto Como que yo estaba apuntando para otro lado Y no Y yo pensaba que había Están todos ya A ver si salen esqueletos de por aquí A ver si puedo hacerme una easy kill No Ah, no Pero Lo que sí hay Son dos golems Así que Voy a activar No, no Necesito 300 Necesito 300 Necesito Un Un creeper Necesito un creeper Ok Ok Yo por el momento voy a Wast Squash Ay Tienen los dos Con termi Perfecto Es increíble Los Los Ok Que te quedas Fuera de combate Compañero 402 402 Perdón Voy a activar un power up Melee Up Me van a matar Me van a matar No No lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Ya Ok 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 Ahí está Que había activado un power up Menos mal que lo active A la hora que no lo activo Si salta Yo creo que podrías Acabar con ellos Mucho antes What Es en serio Me mató un esqueleto Bien Bien Le di Otro Otro Ya si tiene 60% De vida Tengo 425 Se me está Trackeando a mi Ese de ahí Está trackeando el otro Ok Save what Me dejó A un cora Perfecto ¿Quién te mató? Bien No ¿Quién está detrás mío? Ahí está Espérate Que hay Hay cargas Por todos lados Ojo Hay cargas Por todos lados Ahí hay uno Ahí hay otro Me voy a tener que quedar Aca por mientras Queda No Este no alcanza Un golem Un golem Esto me voy a encargar De esta A ver Ese Ese de ahí No estaba nada De vida En serio Y a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No 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 Tiene Tiene Los Tiene Tiene Los Tiene Los Espérate Que tenemos Que encargarnos De Creeper Primero No Tengo Que situar Muy Mucho Ya no me vienen A taquer A mí Cierto Uno Bien Le di Le di a los dos Los dos golem van Hacia a mí Eh Reventa ocho más Y quedamos Me mataron La última Ok Bueno señores Esta es la última partida A ver que tal nos va A ver A ver Vamos a ver Que tal Perro vacunado Hay uno Que tiene Cuarenta y siete De pin Cuarenta y cuatro De pin Hay uno Que tiene Lo Ya que Que él lo dijo A ver No he llegado Es así Estoy con A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué sigue disparándose arriba? Si no hay nada Si, el área se va, ¿no? Ok, 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 ok Este creeper está para mí solito, ¿cierto? No, viene alguien más Hay algunos que tienen nivel 71 ¿Es en serio? Tengo 187 de oro ¿Cuánto tienes? 187 Hay un golem Ok, ok Espera Me encargo ahora del creeper Oh, lo mataron justo Mira, voy primero O voy tercero, no sé Pero 8 Llevo 8 Llevo 9 Necesito un poco más de oro Bueno, necesito 149 Y la flecha sirve Ok 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 Uy, llevo 12 Ok 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 Vamos Aparece, aparece, aparece 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 2 1 Aparece No aparece Perfecto 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 Me encargo del de arriba Zombie Mira Te recibo Te recibo Te recibo Mira Ok 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 Ya Ahí hay uno menos Ahora voy contra Otro creeper De por aquí Perfecto A ver Vamos a ver Ahí, ok Próxima ronda Tengo 662 Voy a Con razón Toda la gente Se está agrupando A ver Ya Ahora sí What Why Ahí está Golem, golem, golem Si ¿Cuántos creeper quedan? Quedan 2 ¿Dónde están esos 2? Aquí hay 1 1 Ya Era Ahora hay que cargarse del golem Veamos Le di Junio Un flechazo Bien 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 Espera No Este Este está Está No Ahora recién Tocó Ahora recién Le tocaron Al Si salen los golem Me Voy a quedar MNF5 A ver Que tal No, no Tocan golem ¿Cierto? No, no Tocan golem Y un power up ¿Cómo lo ocupo? No, el power up Es en equipo Así que trata de mirar bien el chat Qué tipo de power up se está ocupando No hay que activen 2x1 Ahí hay que activo el power up Si tú ves Hay flechas explosivas Que hacen para hacer más daño Hay poción de curación Hay poción de curación Y también hay fuerza Por ejemplo Si yo activo Por ejemplo La fuerza Todos tienen fuerza Por una cantidad de segundos Ve, mira Tú activaste Trader Arrows Que no me acuerdo Para qué ¿Cuál es la función? Parece que te da Más poder en el Ocupa Ocupa el arco Ocupa el arco Ocupa el arco Que hace bastante daño Con el arco Durante Mira Hicimos bastante daño Hice bastante daño ¿Por cuánto? No sé por cuánto Empezado de ahí Que se muera Ya ve Así es que listo Ya, aquí hay más que activo Los Trader Arrows Entonces Eso significa que Vamos a tener más fuerza En el arco Por una determinada cantidad De tiempo Por ejemplo Me encargo de Matarme a ese Encargo de ese también Me voy a encargar de ese Bien Ya, este está muerto Ya, este no llega El de acá Me preocupa Porque en realidad Está a muy poco tiempo Para llegar No, no Si recuerda que una vez De llegado Tiene que Tiene 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 Tienes Tres segundos Para matarlo Tenemos 800 Ya Me compré La espada De hierro Tenía 800 Un momento Gracias por el empujón Ya ven Bien Pude matarme Al Me van a matar Me van a matar El golem Me van a matar el golem Estamos Seguiendo Corre 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 Es más Si tiene Cierta distancia Ocupa el arco Para poder hacerle daño También Vean Lo bajaron Ok El blade ahí Está causando problemas Así que Me voy a encargar de Ahí Le doy Ok No Tenía 500 Casi Con 500 de oro Mira Es que tengo Casi Toda la A ver Aparecen No No Aparecen Todas Me voy a encargar De este chico Porque hace Mucho daño Y No No me gusta Eso Ok 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 What What Va a explotar Y explotó Parece Yo me voy a situar Acá Me voy a proteger No quiero comprar Cosas Aún Voy a encargar de ese Que igual Hace daño O sea Como Que molesta Pero en realidad Pero en realidad Hace bastante daño En realidad Así que Me voy a encargar de También Eliminar un poco De De basurita Que hay por aquí Por ejemplo Yo me pesco A este Ya Hay uno menos Por ahí Hay otro Compañeros Si saltan A ver Espérate Que Espera Espera Espérate Que este de aquí Molesta bastante En realidad Y No me gustaría eso Así que Me hago así Hay un sombre Hay un zombi eléctrico Hay un creeper eléctrico Que va Que va Que va Y no tiene ni siquiera La mitad de la vida No No El otro llegó No Ya explotó Ya Explotó ¿Estás seguro? Que murieron Que murieron Explotó En realidad Si Explotó Si Explotó Me doy cuenta Que por detrás De estos muros Hay agua Lol Ah Y aquí también Apareció Un creeper eléctrico Ari Salta Para dar crítico ¿Qué estoy haciendo? Si Pero no la calle Así Ya Aquí Aparecieron Los Jugales Voy a activar El mele Ahí está Ya no le queda nada Ya no le queda nada Murió 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 No le queda nada No le queda nada Ahí Muero 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 Espérate que me viene Un zombie Bastante molesto en realidad Ya, ahí está Ya, ok Uy, estoy repasando No Mira, hice 63 El resto hizo 49 Y el segundo hizo 49 Y el resto, ya, yo voy a salir Para despedirnos Ya, a ver Vamos a ver Lobby selector Aquí estáis tú, así que Ah, que te especifican Yari, yo estoy aquí donde sale el leal Sí Ya, en el 20 Y bueno, esto ha sido todo Si es así Por favor Dejen su like Y todas esas cosas Además voy a aprovechar De desbloquear Porque dice que Has recogido Dos horas De De Por dos monedas Así que Nos despedimos Que tal fue tu experiencia Acá No me puedo creer Como perdí Maquilete Así que Bueno Mi hermano y yo Nos despedimos Y Adiós Repítate Adiós Adiós Adiós